Vamos, vamos juntos. La democracia verdadera. Y estoy de acuerdo, aquí tengo la lista, quiero leerla, porque me la ha entregado oficialmente el doctor Jorge Rodríguez. De 10 leyes que han surgido en este momento entre las 37 mil propuestas. En primer lugar, la ley de protección a la familia, tiene como objetivo proteger integralmente a la familia en su armonía, desarrollo, felicidad, potencialidades, derechos, con una vida libre de violencia contra la niñez y la mujer. Ley de protección a la familia, que bonito. En segundo lugar, la ley del derecho a la recreación de la familia venezolana, recreación, deporte, juventud y todas las responsabilidades que hay que cumplir para darle atención cultural, deportiva a la familia. Y bueno, con la guerra económica la gente está sobreviviendo con su salario y los bonos. Y a veces no tiene ni siquiera el recurso para ir a la playa. Por eso tenemos que garantizar un sistema de parques, de teleféricos, parques nacionales, de playas, y garantizar con esta ley de recreación, garantizar los recursos y la logística para que todo el mundo tenga derecho a la recreación. Y bueno, aunque me dijo Nicolás Ernesto, que es candidato por la guaira, que esta semana de flexibilización, empezamos y permitimos con las medidas de bioseguridad ir a las playas, que las playas lo que están es full, compadre. Las playas lo que están es full, y como además flexibilizamos las licorerías, mi compadre, mi gran compadre, no deja de gritar en la playa, que viva Maduro. Que viva Maduro, grita en la playa. Ese es mi compadre, dice él, dice él en la playa, allá en Macuto. ¿Ah? ¿Tú lo has visto, García Garneiro? Al compadre mío por allá, ¿cómo es que dice? Que viva Maduro, ese es mi compadre. No sé por qué lo dice. En tercer lugar, la ley del futuro para el desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente. Una ley para el cambio climático. Una ley para la ecología. Una ley para rescatar ríos, lagos, mares, parques, bosques. Una ley revolucionaria, de verdad, del cambio climático. En cuarto lugar, una ley especial del emprendimiento. Una ley especial de emprendimiento para proteger a los emprendedores más pequeños, a los medianos. Para proteger a todo el que quiera lanzar un negocio, una actividad económica, ¿verdad? Que florezcan mil, un millón de actividades económicas, comerciales y de todo tipo. En quinto lugar, una ley de economía digital. Todo lo que tiene que ver con la economía digital, el comercio digital, las criptomonedas. En sexto lugar, una ley de sistema de cuidados. No sé qué es esto. Voy a leerlo. Una ley del sistema de cuidados. Tiene como objetivo establecer las políticas, mecanismos y condiciones para la protección y atención de las personas en situación de dependencia. Que requieren cuidados especiales y especializados. Así como garantizar los derechos y la seguridad social de las personas que se dedican a la labor de los cuidados. Oye, qué importante. Qué descubrimiento. Qué bonita ley. Una ley. Nunca había escuchado una propuesta así. Una ley especial para proteger a las personas que cuidan, a personas con condiciones especiales, personas que están enfermas o tienen alguna discapacidad grave. Y para proteger a la persona que tiene la discapacidad o el cuidado. Una ley muy... Todo esto hay que explicarlo, muchachos. Candidatos, candidatas, yo les pido a ustedes que se vayan a la radio, que se vayan a la televisión, que se vayan a las comunidades y en medios, redes y paredes y calles. Ustedes difundan estas propuestas, que son propuestas que han surgido de la consulta nacional. Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional. Esa es la consigna. Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional. Yo alzo la voz del pueblo por una nueva asamblea nacional. Vamos a componer una canción que se llame así. ¿Verdad, Erika? Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional. ¿Les parece esa consigna? Se me ocurrió ahorita, no sé. No la había visto en ningún lugar. Se me acaba de ocurrir. Venezuela alza su voz. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Ah? Ahora te cuento algo, pues. Palabra cierta, mira, le gustó hasta la guacamaya, le gustó. Una gaita. Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional. A ritmo de gaita. En séptimo lugar, la ley del agua. Importante. Importante. Que venga la nueva asamblea nacional a ayudarnos con una ley del agua. Esta ley adaptará a los nuevos tiempos del mundo y del país. Toda la normativa aplicable a las reservas hídricas. Así como a toda la cadena del servicio de agua como derecho y como servicio público esencial para la vida. Nahuara. Esto me emociona mucho. Porque ya me estoy imaginando la nueva asamblea nacional trabajando de verdad por las grandes mayorías. Trabajando de verdad por nuestro pueblo. De manera soberana. Una nueva asamblea nacional para recuperar el país. Para rescatarlo. Para mejorarlo. Para superar los problemas. Una nueva asamblea. Estoy emocionado. Me emociono. Me lleno de energía y de ganas de luchar. Cuando veo que Venezuela tiene futuro. Que Venezuela tiene solución. Que Venezuela tiene camino. Ese puede ser la otra consigna. Abriendo caminos para Venezuela. Puedes unir. Abriendo caminos para Venezuela. Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional. Abriendo caminos para Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional. ¿Me parece? Bueno. Octavo lugar. Una ley del gas. Tiene como objetivo generar todo el marco de derechos, deberes y condiciones de la prestación del servicio de gas a toda la población. Así como el esquema de organización económica y social que será la base para el mejoramiento permanente de este servicio. Así estoy de acuerdo. Que por una ley nos obliguen a recuperar la producción y sobre todo a garantizar la distribución directa al poder popular del gas del pueblo. Y a castigar el sabotaje que hemos tenido este año. Ya le he dicho al doctor Jorge Rodríguez y al compañero Tarek Laisami que le expliquen bien a ustedes y al pueblo. Los sabotajes que hemos tenido este año. Nos han explotado dos oleoductos de gas. Y además las sanciones no permitieron que trajéramos los repuestos. Pero ya vamos remontando. Ya vamos remontando. Y a finales de noviembre ya debemos garantizar la producción completa y excedentaria de todo el gas que necesita la familia venezolana, las comunidades. Ahora hay que garantizar la ley del gas para garantizar los caminos de distribución directa del pueblo. ¿Les parece buena idea? ¿Les gusta la idea? Venezuela tiene futuro. En noveno lugar, la ley para simplificar y transparentar el funcionamiento de la administración pública. Ay Dios mío, yo les pido ayuda. Yo les pido apoyo y ayuda. Que acaben con tanta burocracia. Que ustedes se le metan encima y me señalen. Los funcionarios burócratas corruptos. Los funcionarios indolentes. Que no les duele el pueblo. Bueno, se los pido. Me disculpan. Que levante la voz. Pero es que yo me emociono. Bueno, no voy a decir la palabra porque Silia se pone brava conmigo si yo digo malas palabras. Silia se pone brava. Pero no solo me emociono, sino cuando hablo de esto, logro molestarme. De verdad. De verdad. Porque todos los días sufro la indolencia. Mario, yo todos los días sufro la indolencia. La burocracia. Todos los días. Todos los días. Por eso le pido a esta Asamblea Nacional que se meta. Yo me imagino una nueva Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. ¿Quiénes quieren ser miembros de la Comisión de Contraloría? Yo les pido a los que sean miembros de la Comisión de Contraloría que se metan. Cuentan con todo mi apoyo para la lucha contra la burocracia, la corrupción, los infiltrados, los bandidos, los ladrones, las ratas peluas. Le pido el apoyo. En décimo lugar, esta lista de diez. Ya en décimo lugar, estas leyes que se van a convertir en verdad. Esto no es una consulta para la fantasía, como hace el Bobolongo. Consulta Nacional de la Fantasía, de Narnia. No, no, yo no... Aquí no somos como Bobolongo, como el G4RP. Aquí hacemos una consulta. Y todas las propuestas del pueblo se convierten en proyecto de ley y el próximo año se van a convertir en leyes de la República Bolivariana de Venezuela para proteger al pueblo, en todos sus temas vitales. Para cambiar a Venezuela, para mejorar nuestro país. Décimo lugar, la ley contra la violencia y el trato cruel a los animales. Esta ley tiene como objetivo establecer los derechos de los animales, así como los deberes de la población en relación al cuidado y la protección de los animales. La ley también establecerá un marco de multas y sanciones para hacerla cumplir. Quiero reconocer el papel que está haciendo el fiscal general de la República, Tarek Williams Sapp, en el cuidado de los animales en Venezuela, en la lucha contra el maltrato, la tortura de los animales. Y creo que es muy importante. La misión nevado hace un papel muy importante. Vamos a hacer esta ley. Y a estas 10 leyes yo agrego la ley de las ciudades comunales y la ley del Parlamento Comunal. ¿Qué les parece? Tenemos un buen programa, ¿verdad? Para algo ha valido la consulta que estamos haciendo. Y para el Congreso del Gran Polo Patriótico. ¿Cuándo es que vamos a hacer el Congreso del Gran Polo Patriótico? 30 y 31. El primer punto es el bloque histórico de la Revolución Bolivariana. Sus definiciones teóricas, políticas, prácticas, sus fuerzas políticas, sus fuerzas sociales, su liderazgo, su programa. ¿Verdad? Y Lenia fue quien propuso esto. Y el segundo punto es el programa de cambio de la Asamblea Nacional. Un programa legislativo para el cambio nacional. Ya debemos tener más completo esta lista. Jorge Rodríguez. A estas 12 leyes se le van a agregar otras que ustedes están en este momento recogiendo.